¿Qué pasa lectores? Mi nombre es Nayara. Y yo soy Raquel, su madre. Y vamos a presentar una cosita muy genial, muy especial. ¿Verdad Nayara? Sí. Que a ver, ¿quién lo edito? ¿Tú te acuerdas? Sí. ¿Quién? Edelmiter. Edimater. Edimater, que fue los que... ¿Os acordáis del libro de Carmen Gil que leímos hace poco que se llamaba Brujas? ¿Te acuerdas? ¿Sí, no? Pues, bueno, pues es de la misma editorial, pero la editorial ya no está y lo tiene Babi Dibu. Esto está por varios tomos, ¿vale? En el cual... Antes de llamarse Babi Dibu, se llamaba... No, era otra editorial diferente. Edimater. Era otra editorial diferente. Ah, que no era Babi Dibu. No. Babi Dibu es Babi Dibu y Edimater es otra cosa. Con otras personas, ¿vale? Entonces, ahora lo tiene Babi Dibu y es una... es... va por tomos, ¿verdad? Este es el número uno que es... ¿Cómo se llama? ¿Descubre? Descubre con Cleo Andalucía. Vale. ¿Y qué es? ¿Sevilla y... Huelva. Eso es. ¿Y aquí es? Descubre con Cleo Andalucía, Cádiz y Córdoba. Exactamente. Pero, ¿qué ocurre? Voy a ponerlo un poquito más para acá. ¿Qué ocurre? Que luego el tomo 3... Nosotros tenemos 2, ahora de momento, ¿vale? Pero, ¿qué ocurre? Que el tomo 3 tiene otro descubrimiento de otro sitio, el 4 de otro sitio, el 5 de otro sitio... Y así hasta que conocemos con Cleo un montón de lugares. ¿Y cómo empieza este cuento? Para empezar, los libros son... Mágicos. ¿Y cómo empieza esto? ¿Qué nos cuenta? Pues lo primero que nos cuenta es... Mira. Primero lo que... no, no, no. No, 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 no. Lo primero que nos cuenta es qué es... ¿Dónde está? Huelva y Sevilla. Eso es. En el mapa de España, claro, evidentemente. Yo os quiero contar una cosa. ¿Qué? En Sevilla vive justamente ella. ¿Quién es ella? Maite. ¡Ah! ¡La autora de este libro! Sí. La que lo ha escrito. Y nosotros queremos a Sevilla verla. Sí. Y la queremos mucho. ¡Un montón! Es muy maja, ¿eh? Bueno, pues a ver. Esta es la historia de Cleo que nos cuenta sus viajes. Es porque su papá y su mamá viajan mucho por motivos de trabajo. Imagina, ¿es lo que es su papá? Fíjate lo que tiene en la mano. Es fotógrafo. ¿Y la mamá? Periodista. Es periodista. Entonces se pasan todo el día de aquí para allá, de allá para acá. ¿A que sí? Sí, yo pensaba que tenía un hermano. Creo que no, no lo sé. Pero bueno, el caso es que lo más curioso de todo esto es que nos lleva a un montón de ciudades. O sea, bueno, hay un montón de lugares dentro de las ciudades y entonces nos lleva a dónde. ¿Sabes lo que recuerdo yo de aquí? Que nos fuimos a verlo. ¿El qué? De Sevilla, pero empieza por Sevilla, ¿vale? Que sepáis. Y es la Giralda. La Giralda. Y la Catedral. Eso es lo que recuerdo. Pues yo creo que deberías acordarte de muchas otras cosas más. Por ejemplo, se acuerda de la parte trasera del Archivo de Indias. ¿Esto la recuerdo yo, no? La Plaza del Triunfo. Puede ser, pero a ver, yo lo que yo recuerdo de... Bueno, está el patio de... El laberinto lo vimos. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Mira, pero mira, el patio de las doncellas, ¿vale? El patio de las doncellas lo vimos. Sí, es el laberinto este que tienes aquí, ¿vale? El Alcázar, pero mira, lo que yo creo que no se te puede olvidar... A ver. El barrio de Santa Cruz... No recuerdo. No sé, no, pero espera. Ay. A ver. Tengo la mano muy... Ah, espera. Un momentito, a ver si lo voy a entrar. Una pregunta, ¿este es su padre? De Cleo. No, aquí está con su primo Javi. Ah, que vino de Cádiz ese día. Pero de Cádiz. Ojo, cuidado. Sí. De que es del segundo libro. Exactamente. Pero mira, está el barrio de la Macarena, el barrio de Triana... ¿Esa? ¡Uh! ¿Qué está comiendo? ¡Helao! Pero mira, el parlamento, la plaza de todos... Este sí que lo recuerdo. ¿Y esto no lo recuerdas? No. ¿La torre de Loro? No lo recuerdo. Que íbamos a mano derecha... O sea, estaba a mano derecha de donde nosotros veníamos del coche, pero al principio a mano izquierda y luego a mano derecha. ¿Te acuerdas? No. ¿Que la vimos? Pues muy mal, porque sí que... Este creo que lo vimos, ¿no? Ay, no. Lo que le falta, ¿sabes lo que es? Sí, lo sé. ¿Qué es? Que me quedé yo con las ganas, Maite. ¿No? Justo esto. Algo parecido. No, si es que es igual. Justo esto. Me quedé yo con las ganas. ¿Otro día que vayamos a Sevilla? Sí. ¿Qué que hacer? Primero. Pobrecitos los caballitos. Y además de todas estas cosas que nos cuentan... La Universidad de Bellas Artes. Esto yo creo que lo recuerdo. ¿Sí? Pues nos cuentan su... La feria de abril. Ay, qué cosa más mona. Mira qué guapa va. Pero eso es un pintar. Un pintaje. Una ilustración, pero... No. ¿Qué nos cuenta? Digo que esto es pintado y que la niña se puso la cabeza. ¿Es una flor? Pero mirad, nos cuentan. La Semana Santa de Sevilla. Y sabéis que es muy popular, ¿vale? La Semana Santa, yo reconozco, yo reconozco de quién es el cumple. ¿De quién es el cumple en Semana Santa? Ah, bueno, no, eso no es el cumple. No es el cumple. Ah, no, en Semana Santa no. No, no, no. La feria de abril. Te estás confundiendo, te estás confundiendo de fecha. Luego te lo explico. Ah, vale. Se me ha dicho que en Semana Santa... Bueno, esto ya es una parte de... Pero mirad, vienen las fiestas típicas y la gastronomía también suele venir, ¿vale? Y ahora vuelva, mía. Aquí están las cositas riquitas que están... Bueno, el tapeo, el tapeo andaluz, el tapeo de Sevilla, que es, vamos, de lo mejor. Y aquí, ¿ves? Vienen los platitos de gazpacho, que me encanta. Se le ha olvidado, creo, que una cosa, ¿eh? ¿Qué les he olvidado? La hamburguesa. Ah, hombre, venga, porque esa no... A ver, aunque sea andaluza, que estoy muy buena... Oh, madre. Y bueno, aquí está en Huelva. Y aquí, por ejemplo, pues... ¿Está con? Está con su mamá, ¿no? Sí, está con su mamá. Y bueno, pues aquí tenemos un montón de las cosas que hay, los parques... Yo estoy yo no lo reconozco porque no hemos estado en Huelva. No hemos estado hoy. Bueno, yo estuve, pero hace muchos tiempos. Creo que una amiga mía estuvo en todos los países de Egipto y le voy a preguntar mañana si... Bueno, es que cada país tienes un canto. Si estuvo en Huelva. Y ha estado en Huelva seguro, también. Nosotros tenemos que ir a Huelva. Palacio de los... Bueno, es exactamente igual con el puerto... Bueno, es genial. Un montón de cosas preciosas porque en nuestro país... Otra cosa no, pero tienen las cosas muy bonitas. Todos los países tienen cosas muy bonitas, pero en este caso es muy bonito. Tiene el Rocío... Estos para los que son... Muy creyentes. Este es el Rocío. Muy creyentes. Esta Virgen, pues tienen su hermandad, tienen sus cosas y tienen el Día del Rocío que lo celebran a tope. Estos para los que son muy creyentes van a gustarle mucho. Entonces ellos, la verdad es que tienen sus cosas y todo el mundo quiere ir a la Virgen del Rocío. Todo el mundo, todo el mundo quiere ir a la Virgen del Rocío. Y la verdad es que es muy bonita. Y bueno, pues las tiene todas las cosas. Esto es un desierto. Bueno, el parque de Doña Ana que es precioso. Y esto es... ¿Veis cómo? ¿Son dunas? ¿Son dunas? ¿En un banco? ¿En un banco las dunas? Sí, las dunas. ¿En las dunas hay un banco? Pero un banco de... Sí, va, que da tracciones. Sí, eso son... Pero no se refiere a las... Esto se refiere más bien a las... A ver, a las dunas se refiere al agua, ¿vale? Ah, sí, ya me cuida más. Oye, ¿quién viva en Huelva? Y aquí la comida tan rica de Huelva. ¿Y fresas? ¿Y todo? Claro, unas fresas estupendas. El mojama, las coquinas... Las fresas me las conozco yo. O sea, te has dicho un chorizo. El chorizo también se lo conozco. ¿Cómo se dice? El jamón, las gambas... Sí, eso. Sí. Las almejas. Las almejas, qué ricas las almejas. En Sevilla me comí yo unas almejas, bueno, que me puse de mora. Sí. Y yo una hamburguesita. Cavi. Es más o menos, es lo mismo. Más o menos nos cuenta Cleo su santo andada. Mira, es por Cádiz. Ya aquí os dais cuenta de que... Está con su primo. O sea, su prima y está toda... Y sus tíos en casa, ¿veis? Entonces está ahí, vuelve a contar un poquito su historia. Y nos cuenta todas las necesidades que hay por Cádiz. Y por Huelva. No, vuelvan a Córdoba. ¿Y sí? Y nos cuenta las fotitos. Es un libro súper original y que aprendemos un montón, un montón de él. Mirad, otro lado. Sí, bueno, se ponen helados hasta arriba, ¿eh? Es muy rico. A ver, ¿a quién no le gustan los helados? A mí me encantan. Es mi peor edición, yo lo recuerdo. Ah, sí. Te conocemos... Conocemos... Conocemos tus... Mira, las... La comida tradicional, la gastronomía de... ¿Esto es chorizo? ¿Dónde? No, aquí... Esto es queso. A ver, ¿qué tal los deditos? Pues, mira. No lo sé. Lo que es ahora mismo. Quien viva aquí, pues... Que lo diga. Mira, aquí lo pone. Churros, son churros. Son churros. Erizos de mar. Y estos son vino. El vino chumar. No, bien rico. Vino, es el vinito de Jerez. Y, bueno, pues, todas estas cositas que yo... Muy ricas. Yo no lo conozco. Aquí nos viene, mirad, la costa de Cádiz. Y te viene explicando todo el interior de Cádiz. La concha, las playas. Y luego Córdoba. Que también tiene un montón. Porque luego va, como veis, se va en el tren. Os quiero contar un secreto. Mi papá viene mucho, mucho a Cádiz. Va mucho a Cádiz y va a Sevilla. A Córdoba y... Sí, también va mucho el trabajo. Bueno, pues, es más o menos igual. Os animo que echéis un vistazo a toda esta colección de libros. ¿Vale? Y sobre todo, para los coles, bibliotecas de España. Bueno, mirad. Hay ofertas súper especiales para vosotros. O si no, llamáis a Maite y os digo, oye, quiero cuatro libros. Exactamente. No, quiero la colección entera. Entonces, que sepáis que la podéis obtener. ¿Vale? Y que es muy interesante. No podéis... Mirad, mirad. A la cruz. A las cruces, ¿sí? ¿Vale? Entonces, es la Semana Santa, que también me ha te cuenta cómo es la Semana Santa de allí. Y demás, ¿vale? No, la Feria de Córdoba. Ay, a ver si alguien nos invita a las ferias. Que a mí me encantan las ferias. Y las Semana Santa, así cosas de estas. Que de verdad... Para las ferias creo que no sueles mucho, ¿eh? Te tengo que animar yo. Sí. Y esto es un palo de magros. A mí esto es flamenquín. ¿Sabes lo que son los flamenquín? A mí las patatas que hay allí no me gustan. No, es que ayer no le gustan las patatas fritas más que si son de bolsa. Pero esos flamenquines es los que muchas veces se prepara mamá de jamón y queso. Pero no son tan ricos como los de allí, evidentemente. Bueno, chicos. Os vamos a dejar, porque si no, no les dejo subir todo el vídeo. Pero que no perdáis la oportunidad de tener estos fantasícos libros que están súper recatecatecatecate bien. ¿Verdad? Sí. ¿Y dónde nos pueden encontrar? En YouTube, en Facebook, en Instagram y en www.mamainayeralemas.com Un besojillo. ¡Mua!